El ritmo tiene color, Ministerio de Cultura, presenta Concierto Tributo a la Cultura Afro, Negra, Raizal y Palenquera Prepárense porque esta fiesta nuestra, este tributo a nosotros que nos rinde el Gobierno Nacional Es un tributo fantástico para todos nosotros, que bella canción, que bello homenaje le hace saboreo a nuestros héroes negros Bien y seguimos con el Pacífico Sur colombiano Bien, la marimba y los cantos de esa región fueron reconocidos por la UNESCO Como Patrimonio Mundial de la Humanidad el pasado mes de noviembre Nuestro artista que viene a continuación, no hay nadie que le dé la talla Ha sido el maestro de todos, es el más grande con la marimba de Chonta Se trata de José Antonio Torres Solís, el pianista de la selva Ha sido merecedor a grandes reconocimientos y ganador de los más destacados premios Como maestro de la interpretación de la marimba Todos lo reconocemos como el maestro ¡Gualajo! Hoy aquí con su grupo, conformado por el pombo macho, por el pombo hembra, el cununo macho, el cununo hembra y el guasá La voz líder y las cantadoras Con ustedes, señoras y señores ¡Gualajo! ¡Y su marimba de Chonta! ¡Gualajo! 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 Jesucristo lo que digo, que viviéramos en paz Jesucristo lo que digo, que viviéramos en paz Si me voy a pasear, si me monto en mi carrito Y me voy a un bailadero, y me tomo mis traguitos Tranquilito no más, como ya estoy borrachito Tranquilito no más, me voy para mi casita Tranquilito no más, de mi mujer y mi hijo Tranquilito no más, tranquilito no más Tranquilito no más, tranquilito no más Tranquilito no más, tranquilito no más Tranquilito no más Vaya pionos de la selva Vamos con esos pañuelos arriba Vamos arriba ¡Vaya pionos de la selva! Que viviéramos en paz Tranquilito no más Eso es lo que queremos Tranquilito no más Que no tengamos más guerra Tranquilito no más Que viviéramos como hermanos Tranquilito no más Con el saludo de la paz Tranquilito no más Liberar los secuestrados Tranquilito no más Liberar los secuestrados Tranquilito no más Eso es lo que queremos Tranquilito no más Tranquilito no más Maduro Maduro Tranquilito no más 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 ¡Arriba! 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 Como no hoy recordamos a nuestro libertador Como no hoy recordamos a nuestro libertador Por pelear con valentía, desafiando al opresor Por pelear con valentía, desafiando al opresor Luchando con su caballo, que siempre lo acompaño Luchando con su caballo, que siempre lo acompaño Al fin de nuestros verdugos, un día nos separó Al fin de nuestros verdugos, un día nos separó Y fueron muchas las batallas perdidas Y fueron muchas las batallas perdidas Y ganadas, pero nunca se rindió Hasta que un 20 de julio, llegó la liberación Llegó, 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 llegó ¡Llego la liberación! Llegó, 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 llegó Llego la liberación ¡Vaya fielo de la selva! ¡Una huya! ¡Vaya fielo de la selva! Luchando con su caballo, que siempre lo acompaño Luchando con su caballo, que siempre lo acompaño Al fin de nuestros verdugos, un día nos separó Al fin de nuestros verdugos, un día nos separó Y fueron muchas las batallas perdidas Y fueron muchas las batallas perdidas Y ganadas, pero nunca se ríe Y ganadas, pero nunca se ríe Hasta que un 20 de julio, llegó la liberación Hasta que un 20 de julio, llegó la liberación Llegó, 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 llegó Llegó la liberación ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Valente, Simón Bolívar! ¡Valente, Simón Bolívar! Llegó la liberación ¡Hace ya 200 años! ¡Llegó la liberación! ¡Llegó la liberación! Llegó la liberación En la historia, 20 millones de personas de África en los campesas en estos parámetros, en los parámetros, en los parámetros de los barrios, en los parámetros de los 16 y 18. Las personas de los barrios, en los parámetros de los barrios, en los parámetros de los barrios y en los barrios. La economía europea creció con el oro de América, con las plantaciones de algodón, de caña de azúcar e incluso con el mismo tráfico triangular de africanos. Los afrodescendientes eran tratados como objeto y mercancía. Estaban destinados a realizar los oficios más pesados y a vivir en condiciones de total analfabetismo. Sin embargo, lograron distinguirse en la música, las artes y la literatura. Las rebeldías enarboladas en los palenques y quilombos fueron el punto de partida en el proceso de liberación de los derechos civiles de los afrodescendientes de Sudamérica. En épocas más recientes, las luchas contra el apartheid surafricano y la segregación instaurada en los Estados Unidos contra la llamada gente de color significaron un gran paso para que ganaran un lugar en la sociedad y una mayor participación en el ámbito político. La creación artificial de países africanos y la persistencia de la colonización en el continente desataron una serie de luchas independentistas, como el caso Ruanda, donde el enfrentamiento entre etnias produjo un descomunal genocidio patrocinado por el Estado. De esa manera, innumerables hombres y mujeres han desfilado por la historia, casi siempre en controversia o en franca rebeldía con el sistema dominante que les tocó vivir. Manifestaciones como el jazz, entre otros géneros musicales, fueron creadas por los descendientes de los esclavizados, que proclamaban la libertad en América. Esta epopeya, que apenas empieza a ser reconocida, impulsó el sentimiento de nuevas nacionalidades, como en el caso de Haití, y definió el curso de la historia en el resto del mundo. La humanidad miró con asombro el fin del apartheid en Suráfrica en 1991, de la mano del máximo símbolo de libertad, Nelson Mandela, y como en el siglo XXI, en Estados Unidos se elegía por primera vez a un afro como presidente de la nación. Sin duda, estos acontecimientos contribuirán a redefinir el significado de los afrodescendientes en el mundo. Pues bien, después de este video que nos muestra cómo llegaron nuestros antepasados a poblar esta América y cómo hoy estamos abriendo nuevos caminos en medio de la realidad de nuestro mundo.